Hola, mucho gusto, bienvenidos. Hoy vamos a hacer la presentación de El Derecho Laboral en los Tiempos de la Pandemia. Básicamente se trata de un libro, un manual, debido a todo lo que ha ocurrido en la estructura del mundo laboral, con todo este fenómeno, quizás uno de los más impresionantes que nos haya tocado vivir como civilización. Un minúsculo virus que aparece por allá por el año 2019 a sus finales, ha traído unas consecuencias que por lo pronto son sanitarias, son económicas, son financieras, son sociales, seguramente serán políticas, pero queremos abordarla precisamente con su autor desde el punto de vista laboral. Para ello, saludamos al autor del libro, don Cristian Aguayo Mor. Cristian, mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Levardo? Muy buenos días en este luminoso día de mayo, entusiasmado de poder exponer cuáles son las ideas fundamentales de este manual, que espero sea una colaboración en estos momentos de contingencia. Este esfuerzo de tratar de organizar un poco desde el punto de vista de la regulación laboral, cómo nos enfrentamos a esto, ha sido un desafío entretenido, motivante, pero por cierto, no exento de dificultades. Pero por supuesto, uno tiende a marcar la historia, ¿no? Decíamos el mundo industrial, postindustrial, el mundo moderno, y ya estábamos hablando del mundo postmoderno. Y creo que el día que se marque como el inicio del mundo digital, estamos en el mundo digital, no hay duda de eso. Es decir, la única duda que no hay es que hemos llegado de frente al mundo digital. Antes no sabíamos si estábamos en una revolución tecnológica, la revolución del internet, con íconos, ¿no? El mundo del delivery, que es todo para llevar, que va a ser una o también de la derivada. En ese contexto del mundo digital, la era digital en la cual estamos, vamos a hacer esta presentación, lanzamiento. Cristian Dama, un libro manual. Uno dice bien, hace dos meses atrás era impensado que el mundo laboral se iba a sacudir de la manera en que se ha sacudido al día de hoy. La desocupación a nivel global, hay que verlo de Estados Unidos, de 38 millones de desocupación. En dos meses se demolió el trabajo en Estados Unidos. A nivel global, las cifras van a estar por sobre dos dígitos. Y creo que también se ha dado un salto relevante en materia de derecho laboral. Cuando se viene esta pandemia, tú como abogado, ¿qué piensas en ese instante desde la vista de tu ejercicio profesional como experto laboralista? Como te comentaba, un gran desafío. Todo esto parte vertiginosamente en marzo, cuando con cierta distancia nosotros veíamos memes, de alguna manera estábamos observando la realidad que está ocurriendo en Europa con mucha distancia, sin tener idea de que probablemente nos enfrentaríamos a un problema contundente, morrocotudo, como diría algún comentarista deportivo, y que frente a eso el derecho laboral no estaba preparado. Los abogados que nos dedicamos a esta especialidad, por supuesto que tampoco. No al nivel de la magnitud del problema. Entonces, ¿qué ocurre frente a esto, Libardo? ¿Qué es lo que debe hacer un abogado que en su ejercicio profesional habitualmente ha tenido que orientar en especial a empresas o gerentes, jefes de recursos humanos? Abocarnos a estudiar qué había, qué había parecido. Como Chile se caracteriza por enfrentar casos fortuitos, porque ahí está el concepto, la base de este estudio, casos fortuitos, fuerza mayor. Empezamos a investigar qué había dicho la jurisprudencia de tribunales, qué había dicho la jurisprudencia de la dirección del trabajo cuando enfrentamos temas como este. Me refiero a terremotos, tsunamis y situaciones como incluso hemos tenido volcanes que han tenido erupción. ¿Qué ha dicho el derecho laboral en esas materias? Y nos pusimos a investigar. Por cierto, que ninguno de esos parámetros se iguala a una situación nacional, mundial en realidad, que requiere de una normativa mucho más sólida y contundente. Y ahí comenzó este gran desafío de ver, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo ayudamos primero a nuestros clientes? Segundo, ¿cómo ayudamos a la comunidad para tomar mejores decisiones? Y ahí vino este desafío que lo tomamos en conjunto con el grupo de abogados con el que yo laboro. Y dijimos, bueno, copiemos un poco a los ingenieros con los cuales nos vinculamos muchas veces y hagamos un procedimiento. Levantemos un protocolo. ¿Cómo abordamos esto? ¿Y qué dijimos? Bueno, lo primero es, recojamos toda la legislación vigente sobre esta materia. Estemos atentos a la legislación que vaya saliendo a propósito de esta materia. Luego, es la primera sección que hay en este manual. Luego, veamos cómo ha sido históricamente el tratamiento del caso fortuito o fuerza mayor en la jurisprudencia, dirección del trabajo primero, tribunales de justicia después. Y en tercer lugar, vemos soluciones o respuestas concretas frente a lo que está sucediendo ahora, casos de COVID. Y ahí, en este esfuerzo especial, intentamos otorgar esta herramienta para dar información y que para nosotros mismos fue muy indispensable para poder orientar. No sin dificultades, Libardo. Porque hay muchas... Claro, hay dificultades. Pero quiero ahondar un punto que tú planteas. Y es el caso fortuito. Yo lo quiero enmarcar dentro del periodo de excepcionalidad. Porque Chile, periodos excepcionales han tenido muy pocos. Algo entre el 18 de octubre, por allí, dos o tres días de periodo de excepción. Bueno, quizás cuando hubo el terremoto en el año 2010. Hay países que viven con permanente uso de esa herramienta, el estado de excepción. Uno dice, bueno, conceptualmente, el estado de excepción, como su nombre lo indica, son medidas excepcionales para enfrentar un periodo de excepción. Desde el punto de vista de... Bien, tuvimos que estudiar. Levantamos información. Pero también para las empresas, también a la organización pura, ¿no? Que es la que regula el trabajo empresa y empleado, o trabajador, como bien queramos llamar. También le ocurre que se le aplica la excepcionalidad. A ella le llega directamente. Es el sujeto de la aplicación de la excepcionalidad. ¿Cómo uno comienza a entender una excepcionalidad? Que se ha ido extendiendo mucho más allá de lo que uno hubiera imaginado, ¿no? No es un periodo corto, va a ser un periodo largo. Cumpliendo los 90 días que incluso utilizó el presidente en la convocatoria del estado de excepción. Bueno, eso es otra de las características de este gran desafío que creo que, aunque suene cliché, hay que tomarlo como una oportunidad. Como una oportunidad tanto para nosotros, que nos dedicamos al estudio de estos temas, como, por supuesto, respecto de las partes de la relación laboral, trabajador y empleador. Porque lo que teníamos de antecedente anterior era, tal como tú dices, situaciones propias del caso fortuito. Es decir, de un imprevisto al cual es imposible resistir, dice el Código del Trabajo. Y básicamente establece ahí, como ejemplo, un terremoto, un acto de autoridad tomado por el funcionario pertinente, etc. Y nos hemos tenido que ir acostumbrando, por lo tanto, a este escenario de que la excepción en la regulación pasa a tener una permanencia. Bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Y ahí, Libardo, creo que hay que felicitar la actividad normativa que ha tenido en general el Estado chileno. Tanto a nivel administrativo, me refiero a la jurisprudencia que ha dictado la Dirección del Trabajo, los propios tribunales, que aunque tú no creas, Libardo, en materia laboral, han tenido una actuación bastante rápida frente a esta contingencia, y han tenido resoluciones bastante interesantes. Y finalmente, a nivel legislativo, hemos tenido, afortunadamente, un apoyo importante del Congreso, con leyes muy relevantes para poder enfrentar esta situación compleja. Básicamente, la Ley de Protección al Empleo y el Teletrabajo, herramientas legales fundamentales para poder abordar esta contingencia que no es tan transitoria, tal como tú bien lo dices. Tú dices, el Estado, con todas sus organizaciones y sus poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, ha ido, ¿no? Y ahí tenemos la Ley de Protección del Empleo, el teletrabajo, cambios a mecanismos que de pronto los horarios, que también se han visto trastocados de alguna manera, un poco más, voy a la parte más humana también, porque a esto hay que ponerle humanidad. Hay que entender la excepcionalidad. La gente antes decía, bueno, jefe, llegó tarde porque la micro no llegó, porque no pasó, porque iba muy atascado el tránsito, atochamiento, y de pronto eso cambia. Ya no se conversa de eso, se habla de una cosa mayor, ¿no? Mayor. Se aplican toques de queda, el toque de queda marca una situación horaria. Los horarios también son tocados acá. Uno dice, no es cuánto una persona trabaja al interior de una empresa en términos horarios, sino también cuánto el Estado necesita, para funcionar dentro del Estado de la excepcionalidad, recurrir a restringir, por ejemplo, el desplazamiento de los trabajadores. Como nos están viendo a lo largo del país, me gustaría un poco que me ayudaras a entender, en este tipo de relación, por qué el Estado, cómo el Estado tiene que ajustar elementos como este, ¿no? Relaciones laborales entre empresas, que es sector privado, con empleados que son sector privado, más allá de los propios trabajadores del Estado. Claro, un poco aquí lo tenemos que entender de acuerdo a las prioridades que tienen que existir al momento de abordar las dificultades. Sin lugar a dudas, que aquí la prioridad es la vida, salud y seguridad de las personas. Esa es la orientación principal de todas las medidas restrictivas que ha tomado, en este caso, el Estado y el gobierno a través de sus distintas resoluciones y sus distintas instancias. A partir de eso, como esas resoluciones que tienen una finalidad principal, que es proteger la vida y salud de las personas, afecta otras áreas del ejercicio normal de los derechos, en este caso, que estamos hablando del derecho laboral, también han tenido que hacerse cargo de cómo compatibilizar esta difícil misión de velar por la seguridad y vida de las personas y velar por los derechos laborales y la continuidad de las empresas. Porque, tal como tú dijiste, Libardo, y se ha hablado estos últimos días en los medios de comunicación, de que la pandemia de salud tiene otra pandemia que puede ser incluso más letal que la primera, que es la económica. Entonces, este elemento tan complejo de equilibrar la protección de las personas con la continuidad del desarrollo del mundo laboral, es un desafío mayor para las autoridades y nosotros, que somos parte de quienes tenemos que colaborar, creo que tenemos una misión muy relevante, tratar de orientar lo mejor posible cómo equilibrar esos dos parámetros, siendo lo principal, y vuelvo a lo que motiva, obviamente, las decisiones gubernamentales, la protección de la vida y salud de las personas, no cabe duda. Pero, en una segunda línea y cercana, seguir manteniendo la sustentabilidad del mundo del trabajo, y para eso tenemos que tratar de continuar trabajando para no cortar las fuentes de ingresos de millones de personas. Ahí está el gran desafío, Libardo. Queremos agradecerle a esta hora de la mañana a Carolina Gernes, que nos felicita por esta iniciativa de hacer esta presentación, como lo estamos haciendo de manera telemática, aplicando plataformas tecnológicas, así que le agradecemos a ella la sintonía y a quienes todos nos están acompañando. Seguridad, salud y vida. Tres elementos esenciales. La vida es la que más está amenazada por el contagio, ¿no? Estamos viendo ya 5 millones de personas a nivel mundial contagiadas, más de 300.000 fallecidos, en el caso de Chile, 589 fallecidos, 57.000 personas contagiadas. La vida, ese es el principal activo. La salud, segundo activo, la seguridad. Y tú tocabas una cosa muy importante, que es la siguiente. Hoy el mundo se debate, ¿salud o economía? Uno dice, ¿sabe qué? Abramos a la economía, que no se nos desplome la economía, que no haya recesión en economía purista. Yo diría que ascribe a esa tesis el Donald Trump y algunos otros dirigentes. Otro que dice, no, salud. Pero se puede combinar, las tres se pueden combinar, mezclemos, acabamos uno. Digo desde la lógica del derecho laboral, ¿cómo hacemos? Yo te lo, aquí te lo planteo, mi preocupación personal. Es el empleo, la salud, la vida y el empleo también como un activo fundamental. Sin empleo, estamos fregados, fritos. Compatibilizamos eso, ya tu mirada como abogado laboralista cristiano. Ahí, claro, siempre uno en este plano va a atender a, de alguna manera, transmitir su idea política, su idea de manera de ver la vida. En el caso mío, yo procuro ir al aspecto técnico. Ese es mi vereda. Procuro transmitir experiencia y esa experiencia, ojalá, darla a nuestros clientes, que en su mayoría son empleadores y empresas, para tratar de equilibrar de la mejor manera posible lo que tú estás diciendo. ¿De qué es difícil? Sin lugar a duda. El gobierno lo tiene muy difícil, el mundo lo tiene muy difícil, pero lo que nos toca a nosotros, que es aterrizarlo directamente a quienes toman la decisión, que son empleadores, empresas, emprendedores, la recomendación es, por cierto, lo primero es proteger la vida y salud de los trabajadores. ¿Es compatible con el trabajo? En mi opinión, desde el punto de vista técnico, la respuesta es sí, es compatible. ¿Cómo? Bueno, lo que ha sucedido ahora. Aprovechemos una nueva ley, una regulación clara, bastante, diría yo, favorable, como es la del teletrabajo. Ahí tenemos, tal como tú dijiste, una herramienta que se sustenta en el avance tecnológico, que permite a un porcentaje importantísimo del mundo laboral, continuar trabajando, sin necesidad de suspender la relación laboral. Hay muchos servicios que pueden seguir ejecutándose bajo la modalidad del teletrabajo. Y sabes que te quería compartir que en España, por ejemplo, que llevan un par de meses adelantado en esta catástrofe que ha sido también para ellos, ya se está hablando de un concepto que yo no lo quiero acuñar acá, pero es importante transmitirlo, una mejor normalidad. ¿A qué se refiere con eso? Una mejor normalidad, que cuando retornemos a un escenario sin pandemia, muchos de los elementos tecnológicos que han permitido continuar trabajando se van a mantener, o que ojalá se mantenga. Y te voy a dar un ejemplo atingente a mi profesión. Hemos podido seguir ejecutando juicios en todo el país, gracias a que existen disposiciones que permiten hacer alegatos, por ejemplo, en la corte de apelaciones de cualquier lugar o de la mayoría de los lugares de Chile a través de la plataforma Zoom, sin necesidad de trasladarse al lugar. Situaciones que, aplicado a otras áreas y a otros negocios, también permiten seguir trabajando e incluso con mayor eficiencia. Entonces, me parece que siguiendo el ejemplo español y acuñando ese concepto, ojalá que tengamos una mejor normalidad a la vuelta de esta pandemia. Cuando estemos conversando de lo que sucedió en el año 2020, que fue muy terrible, pero nos dejó algunas cosas positivas. Por ejemplo, una mejor calidad de vida gracias al teletrabajo. El 2020, ¿no? El año 2020, el año que jamás imaginábamos iba a cambiar tanto. Nos llega una pregunta. Atendiendo que aún no sabemos cuánto tiempo más estaremos en situaciones excepcionales, ¿y hasta dónde llegarán las afectaciones a lo que conocíamos como la normalidad laboral? ¿Por qué sacar el manual ahora y no esperar a una situación más asentada? ¿Será necesario ir complementando el manual? Esto nos pregunta Carolina Giles, que nos escribe aquí con estas dos preguntas. Sí, bueno, este fue un comentario que hicimos inmediatamente con la editorial. Pimponeamos, porque obviamente estas son ideas que de alguna manera nacen a propósito de una necesidad. ¿Y por qué decidimos en conjunto? Porque evidentemente esta no es una decisión personal. Es una decisión conjunta con la editorial de que este era, como dije al comienzo, el puntapié inicial de una carrera de largo aliento. ¿Y cuál es la ventaja? Y voy a volver a los medios tecnológicos. Que a partir de este principio de regulación, bajo la fórmula de actualización digital que tiene el formato del libro, va a permitir ir agregando, complementando y engrosando esta historia que comenzamos a escribir ahora. Entonces, más que lo apurado, la verdad es que la necesidad requería hacer algo por ahora, incompleto, con falta de experiencia, por supuesto. Pero que tiene la gran ventaja de que en su formato digital va a poder ir siendo actualizado en leyes, en dictámenes, en sentencias. Por lo tanto, es un excelente puntapié inicial para poder hacerse cargo un tema de alta complejidad y que, créeme, Elibardo, que tiene muchas idas y vueltas. Porque estas cosas se van armando en el camino. Entonces, puede que un parecer que tenga una línea determinada, en un día cambie y vaya por otro lado. Ahora, vamos a poder ir alimentándonos de eso con el formato digital de actualización del libro. Déjame preguntarte lo siguiente, Cristian. El día jueves estuve haciendo una conferencia para un grupo de empresarios de la región del Maule. Estaba organizado por el director de Corfo, estaba la directora regional de ProChile, empresarios, y yo les preguntaba una actitud humana. Por ejemplo, mirábamos esta mañana en el titular de la prensa las licencias médicas, el estado de salud, y voy al punto central. Nos hemos visto muy afectados por algo que no sabíamos que nos provocaba un virus, y era la psiquis, la salud mental, está muy afectada. Salud mental, mundo laboral, ¿cómo lo ponemos a interactuar o a dialogar? Bueno, son mundos muy cercanos, muy linkeados, que incluso antes de esta situación tan extrema, tenían un historial bastante profuso en nuestra realidad, porque efectivamente en el ámbito de la salud, indudablemente que la salud psicológica o psíquica es parte inherente del ser humano, y resguardada absolutamente por el derecho laboral. Ahí tenemos, recordemos, legislación relativa al acoso, tanto laboral como al acoso sexual. Tenemos el derecho a la intimidad de los trabajadores. Tenemos un set de regulaciones que deben proteger al trabajador, y también un set de seguridad social que lo va a acompañar en el caso que sean lesionados. Ahora, ¿qué pasa con el COVID? Bueno, eso también es materia interesante de ver cómo lo desarrolla la jurisprudencia de la superintendencia de pensiones o de salud, que van a ir elaborando las tesis respecto a la afectación psicológica que pueda tener, por ejemplo, que interesante va a ser, el retorno al trabajo de una persona que ha sufrido esta enfermedad. Ahora, vamos a ver qué secuelas tiene ahí. Por ahora, va a quedar en el ámbito de la presunción o de la proyección, porque no tenemos parámetros, pero va a ser muy interesante ir viendo cómo la seguridad social se va a hacer cargo, por ejemplo, del daño psicológico de aquella persona que a lo mejor estuvo en una situación de alto riesgo a propósito del coronavirus, y tenga que volver a trabajar, porque finalmente, y ahí llegamos al punto central del libro, esto es derecho laboral, y derecho laboral dice relación con la obligación de trabajar por parte del trabajador y de remunerar por parte del empleador. Claro, pero eso va a tener que cambiar bien, entonces queremos agradecerle a Álvaro Hermosilla, te felicita Claudio Olláñez, agradece la discusión de estos temas, Claudio Torres que nos hace llegar, saludos, y Rodolfo Osorio nos hace una pregunta muy interesante que es la siguiente, en su opinión, en la tuya, ¿cuál ha sido el aporte sindical que a mí me parece fundamental en esta etapa de la pandemia colaborativa? ¿Rechazo o no participación? Y fíjate que yo quiero agradecer la pregunta de Rodolfo porque nos pone en una fuerza viva que es la organización sindical, yo quiero entender que la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo los sindicatos aquí, cuál ha sido el rol y cuál debería ser el rol, ¿no? en esta pandemia. A ver, yo creo que el rol de todos los partícipes en la relación laboral es relevante, aquí estamos hablando de partes que en el fondo permiten que esta relación laboral subsista y sea positiva, la verdad que por la información que uno tiene no he visto o no he conocido yo a lo menos participaciones directas del mundo sindical en esta discusión, sin embargo, y recogiendo lo que tú preguntas, cuál sería el óptimo, por supuesto que la participación activa, de hecho la ley de protección al empleo les da cabida a los sindicatos al momento de tomar los trabajadores algunas de las opciones que la ley permite, tanto de suspensión de la relación laboral como reducción de jornadas, que en general, a mí, en mi opinión técnica y profesional, el mundo sindical tiene mucho que aportar en la medida que se pongan de acuerdo con su contraparte y se vean como socios en la mejor calidad de vida y de trabajo de quienes participan del mundo del trabajo. Lo que pasa es que no siempre se da esa misma óptica por parte de los que se interrelacionan en este vínculo, pero lo recomendable y lo que a mí desde el punto de vista de la práctica del derecho laboral, donde he estado muchas veces en mesas de negociación colectiva, es tratar, instar, procurar una relación fluida y de ayuda. Ojalá que así sea, porque ahora, Libardo, y yo creo que aquí hay un mensaje clave, que todos tenemos que poner de nuestra parte para poder salir adelante. Se nos vienen tiempos muy complejos, se nos viene una elevada cantidad de cesantía, tenemos que estar en la misma línea, tenemos que tener liderazgo, tenemos que tener opinión, tenemos que tener empatía, tenemos que saber salir a flote. Esto es derecho, por supuesto, en un sentido estricto y duro, pero también son habilidades blandas a partir de ahora quien logre desarrollar esas habilidades blandas y las transmita a sus pares, van a poder seguir adelante. Quien carezca o adolezca de eso, probablemente le va a costar mucho salir de este momento difícil. Bien, estamos, todo el libro se va a colocar en una web, www.derechoelaboralempandemia.cl Ahí vamos a colocar el libro, en la versión digital, vamos a tener todos sus comentarios. Rodrigo Arzola, agradezco la invitación, a un tema en boga que presenta una problemática sin tratar y totalmente innovadora. Claudio Quinas, felicitaciones, muy interesante abordar el mundo laboral relacionado con el COVID, excelente iniciativa, saludos, Cristian. Quiero preguntarte, quizás tú hiciste algo que me parece una reflexión interesante. La persona que es afectada del COVID, le llegó el COVID, lo afecta. La persona llegó y se contagió. Y de pronto yo siento que a veces a ese contagiado le estamos dando como en el siglo XIX, se lo dábamos a las personas que se contagiaban de lepra. Un trato brutal. Esto es una enfermedad, por supuesto. Es contagiosa. Y uno no sabe en qué momento se puede contagiar. Pero la persona que lo sufre, que es afectada, tiene rechazo, hay poca empatía, somos poco empáticos, lo queremos que se vaya lo más lejos posible. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido laboral, humano, que se combina allí frente a una persona que de la noche a la mañana apareció con el COVID, sin querer lo quiera? Yo creo que nadie quiere tener el virus encima. ¿Cómo lo hacemos, Cristian? Bueno, ahí está por una parte el derecho, que establece ciertas obligaciones al empleador y la obligación principal es proteger la vida y salud de los trabajadores. A partir de eso, a partir de ese principio esencial que es el deber de seguridad general que tiene el empleador respecto a sus trabajadores, tienen que adoptarse todas las medidas tendientes a protegerlo, tendientes a darle el respaldo que requiere frente a cualquier situación que atente contra su vida de salud y particularmente en relación al COVID, que por supuesto es una enfermedad que nadie quiere tener. Ahora, ¿cómo compatibilizamos eso con la sección más blanda, con lo que hablábamos recién, el aspecto no regulado, el no normado, el social? Bueno, ahí está, ahí está lo que comentábamos. Hay que ejercer liderazgo y ese liderazgo tiene que ser básicamente el acoger, el ser solidario, obviamente sin poner en riesgo la salud, el no discriminar, el salir adelante con solidaridad. Ese es el aspecto, creo yo, que no está normado, obviamente, ni en el Código del Trabajo, ni en la Ley de Protección al Empleo, ni en el teletrabajo, que hoy día tenemos la obligación y necesidad de también promover. Yo creo que ahí, Libardo, hay mucho que tenemos que aprender, que no necesariamente va a estar en un código ni en una ley, pero sí va a estar en la, tratar de concientizar a nuestros compatriotas de que ese es el camino, y no solamente leyes, que por supuesto nos van a ayudar, pero los aspectos que tú me estás señalando son parte de un cambio que tiene que haber también en nuestra mentalidad, y no tratar a un COVID como un leproso es parte de ese cambio. Queremos agradecer a todos que nos acompañan en la mañana de hoy, que nos están acompañando en esta presentación novedosa que estamos haciendo, estrenando las plataformas tecnológicas para presentar el libro El Derecho Laboral en Tiempos de Pandemia. Tú mencionabas un tema que es fundamental, la confianza. El teletrabajo va a requerir también un cambio cultural del empresario y del trabajador. Cuando yo trabajo en mi casa, cuando yo estoy trabajando, fíjate, te cuento lo mío. Esto que tú ves aquí al fondo está habilitado, un estudio de radio, un estudio de televisión, y yo hago las actividades propias y de consultoría o de charlas y toda esta cosa. Pero a mí me ocurre que he observado que la confianza propiamente tal ha quedado impetada, interpelada al máximo. Yo creo que mi trabajador que se quede en su casa, que su trabajo, lo haga responsablemente con mucha confianza. Pero a su vez también el empresario entender que a esa persona le devuelve confianza. O sea, aquí la confianza va a ser un factor relevante para organizar la relación laboral. O sea, se quedó en la casa y no es que esté sacando la vuelta, no es que está con pijama, no es que está sacando el niño a pasear al jardín, en fin, sino que hay una confianza por medio que es la circunstancia a la que nos puso en este momento y vamos a fortalecer la confianza. ¿Es así o estoy con una observación demasiado fina en esto? Yo creo, Olivardo, que tú has dado en un punto bastante esencial de este retorno a una mejor normalidad como ya están hablando los españoles. Había cierta sensación de que el teletrabajo o trabajo a distancia precisamente en una cultura como la nuestra no iba a funcionar básicamente porque la presunción es que la regla general de los trabajadores no van a hacer la pega en la casa. Van a chatear, van a dar la vuelta, van a sacar al perrito, van a hacer otras cosas. Sin embargo, y aquí con una grata sorpresa y yo lo he visto desde el punto de vista de mi propia realidad como el de mis clientes, el resultado ha sido totalmente distinto y muy positivo. ¿En qué sentido? Que nos hemos visto obligados a hacerlo, coincidamos, esto no fue una evolución voluntaria, fue obligatorio porque no había otra. Bueno, pero pese a eso, siendo obligatorio, nos hemos dado cuenta todos que en general esto funciona muy eficientemente, donde la confianza que partíamos de la base que era un elemento fundamental que no existía, más bien partíamos de la base de la desconfianza, ha demostrado que efectivamente los trabajadores por regla general incluso tienen un compromiso mayor a mantener su fuente de trabajo, a ser leal a su empleador, a hacer la pega y no sacar la vuelta, porque estamos todos conscientes que es la manera que podemos flotar, todos, vuelvo al concepto, estamos en este mismo barco, cada uno en una distinta función, si no nos ponemos cada uno las pilas lo que tenemos que hacer, probablemente el barco no siga a flote y créeme que con bastante grata sensación he podido percibir que esto ha funcionado bien, por eso es que yo creo que a futuro podemos proyectar un mejor retorno a la normalidad pudiendo adaptar muchas de estas cosas que antes a lo mejor no se nos habría ocurrido porque seguro que se saca la vuelta, pero la realidad ha demostrado que no es así y que afortunadamente hay una confianza que yo creo que se ha visto reforzada a propósito de esta pandemia que son las cosas buenas dentro de lo malo. No se escriben, no se escriben, Claudio Torres, si bien es cierto que las posibilidades laborales mediante el teletrabajo son ciertas y viables en el futuro, ¿qué pasa con los procesos productivos in situ? ¿Debe haber una flexibilización para acomodar los horarios y número de trabajadores? ¿La legislación lo considera? Digo, para darle viabilidad al trabajo y las empresas. La pregunta que nos hace Claudio Torres. Sí, bueno, ahí tenemos también obviamente un desafío a nivel legal y yo creo que hemos dado esto igual que el manual que estamos comentando. Es un buen comienzo, pero es solo un buen comienzo si efectivamente no lo vamos nutriendo de la actualización, no le vamos agregando las interpretaciones, la dirección del trabajo, de los tribunales no va a servir de mucho. Lo mismo ocurre en materia de teletrabajo porque como comentamos hay un segmento de trabajo que se pueden hacer por esta vía, pero hay otras áreas de la producción en donde requiere asistencia personal o el comercio donde efectivamente no es posible aplicar el teletrabajo y ahí lo que dice Claudio es bueno, apliquemos tecnología a lo mejor, mejoremos nuestros procesos productivos, pero también flexibilicemos un poco la jornada, los tipos de turnos o los paquetes de horario y eso, Olivardo, seguramente lo que voy a decir no lo debe saber mucha gente o se olvidó. Eso está básicamente establecido en un paquete de medidas que propuso el gobierno en mayo del año pasado que se debatió un tiempo que se llamaba la flexibilidad laboral. Luego se debatió por parte de otros partidos de oposición y se redujo a la discusión sobre la disminución de las horas de trabajo. El paquete de reducción de jornada de flexibilidad laboral contenía dentro de muchos temas por ejemplo los que señala Claudio, poder acordar paquetes de horario o por temporada menos rigidez en la distribución de las jornadas, ojalá, ojalá que a propósito de esto esa ley pudiera volver a ser analizada y estudiada porque con el grupo de trabajo que no puede hacer vía teletrabajo su función en la parte productiva ese tipo de medidas que son las que comenta Claudio son fundamentales si no si no tenemos esa flexibilidad que hoy día la legislación no la regula también va a ser muy difícil que todos esos tipos de trabajo presenciales puedan participar de esta mejor realidad de retorno que estamos hablando. Tengo más preguntas Maximiliano ¿Qué dice la legislación respecto a las decisiones que están tomando las empresas de no dar el trabajo convenido a las personas mayores de 60 años y personas con enfermedades bases con el argumento de cuidar la salud del grupo de riesgo sin embargo cae en discriminación es una pregunta que hace Maximiliano. Es muy interesante la pregunta de Maximiliano. Claro, porque el público tú tomas y dices bueno, ¿cuáles son? tomas el gráfico de fallecimiento y se da cuenta que el número de fallecidos es de 60 años hacia arriba. Ahí está la cifra. Es muy interesante porque y ahí vamos a irnos a los temas leguleyos propiamente tal donde uno establece bueno, tal como decíamos la regulación legal va a dar ciertas prioridades. La primera en el tope de la pirámide la vida y salud de las personas. Es el tope de la pirámide. De ahí para abajo compatibilicemos lo que vamos. Si se ha demostrado si hay estudios médicos que señalan el mayor riesgo frente a esta pandemia está en el grupo de los mayores de 60 años la segunda línea que es decir bueno, pero esa gente tiene que trabajar también. ¿Cómo hace para subsistir si en definitiva está en alto riesgo de perder su vida o de contraer la enfermedad? y ahí claro esta colisión de derechos el legítimo derecho de la persona de trabajar y el legítimo la obligación de la empresa o de la ley de protegerlo ¿en qué concluyen? Vamos a privilegiar la vida de ese trabajador este trabajador que es de alto riesgo vamos a uno podría decir que es discriminatoria a lo mejor tal vez pero vamos a proteger su vida ¿y qué alternativa hay? por ejemplo y ahí es aplicable perfectamente la ley de protección al empleo se puede decir ¿sabe que como esto es transitorio? no va a durar ojalá todo el año ojalá que dure lo menos posible bueno ajustémonos a la ley de suspensión de empleo acordemos la suspensión de su contrato de trabajo cuando esto pase feliz usted retorna y vuelve claro desde la perspectiva de todos los que están sobre los 60 y que están sanos a lo mejor van a decir oye pero ¿por qué me yo quiero trabajar? entonces ahí tenemos una colisión de derechos olivardo compleja muy interesante de debatir pero que claro aquí no hay como en muchas materias no hay soluciones aritméticas solo principios que uno puede tratar de establecer y analizar para dar alguna opinión queremos agradecer a Thompson Reuter que nos ha permitido con el lanzamiento del libro el derecho laboral en los tiempos de la pandemia usted que nos está acompañando que nos está formulando preguntas que se ha sumado a este esfuerzo de este el derecho laboral en los tiempos de pandemia escrito por Cristiana Guayo Moore en esta modalidad online María Antonieta Sanhuesa pregunta hola Cristian ¿cuáles han sido los parámetros para determinar los casos en que el COVID-19 es calificada como una enfermedad profesional? pregunta mira la última jurisprudencia de la superintendencia de pensiones porque acuérdate que esto también ha ido evolucionando en corto tiempo hemos tenido varios dictámenes pero lo más reciente lo que ha salido del horno por ahora que puede que cambie ha señalado un principio elemental si se logra determinar que un contagiado lo hizo a propósito o dentro del contexto de su trabajo su tratamiento sería como una como una enfermedad profesional si el contagio fue fuera del marco del trabajo sería una enfermedad común y por lo tanto en el primero de los casos debería ser el trabajador atendido por la mutual pertinente en el segundo de los casos por la isaprio fonasa ahora créeme que va a ser bastante difícil en mi opinión en muchas ocasiones saber bueno esta persona se contagió trabajando o se contagió fuera de su trabajo un punto ahí en la ley laboral en el caso de las mutuales dice el accidente del trabajo o en trayecto aquí alguien podría también decir mira no fue en el trabajo pero fue en el trayecto como compatibilizamos o sea un accidente en trayecto casi por llamarlo así de alguna manera un accidente de trayecto puede decir miren la verdad que me contagié en el metro porque claro iban desde mi casa a la empresa y me contagié en el metro y bueno ahora te voy a poner un caso más complejo aún estamos en teletrabajo y en mi casa me contagié porque yo estoy aquí estoy trabajando acá entonces esa enfermedad profesional porque justo me contagié trabajando para mi empleador y en mi casa entonces yo creo que ahí Libardo y en eso vamos a recoger la observación de una de las primeras personas que nos hizo la consulta vamos a tener que ir completando y observando lo que dice la jurisprudencia porque hay muchas dudas que ¿cómo vamos a entenderlo? tenemos el concepto general si es dentro del trabajo es enfermedad profesional si es fuera es común ahora tenemos que llenar un amplio espacio para poder responder estas preguntas porque hay mucha complejidad en esa precisión Alejandro Preuss excelente iniciativa felicito Cristian por la celeridad y actualidad en su investigación eso ha sido muy pertinente Fabiola Becerra ¿qué opinan ustedes cuando todo esto pase? ¿el teletrabajo se va a instaurar como una metodología viable o volveremos a la cultura muy chilena de 45 horas presenciales sin priorizar los objetivos? interesantísimo esa pregunta esa pregunta Fabiola es muy interesante y yo creo que nos plantea un desafío que nos tiene tenemos que aprovechar la cuarentena libardo para pensar tenemos que aprovechar que estamos más aislados del mundanal ruido para meditar para proyectarnos hacia donde queremos ir tal vez leer algún pensador algún filósofo algún profesor y responder la pregunta que dice Fabiola a mí me gustaría yo tengo que decir lo que a mí me gustaría lo que yo voy a tratar de difundir dentro del círculo personal y laboral donde yo me muevo yo creo que tenemos que aprender lo positivo de esta lección tenemos que tratar de salir mejor mejores trabajadores mejores empleadores mejores dirigentes y dentro de esa mejoría creo que indudablemente aún con una mentalidad efectivamente un tanto retrógrada y yo soy de aquellos que me identifico con esa mentalidad un tanto retrógrada de las 45 horas presenciales flexibilizar es decir ¿sabes qué? puede haber una mejor fórmula la ley nos permite hacerlo la ley nos da la facilidad para hacerlo la realidad nos demostró que es mejor entonces la respuesta es hagámoslo tenemos un gran desafío y ahí Cristian una productividad medible y comprobable que también era que surge de Susana Frías a partir de la seguridad ¿qué está ocurriendo con las mutualidades en relación al COVID? ¿su acción ha sido la más óptima? es una consulta de Susana Frías claro ahí como te decía Libardo estamos recién observando viendo cómo reacciona estamos tal vez en una época demasiado temprana como para poder dar una opinión macro respecto de cómo están respondiendo las mutualidades o los entes de seguridad social porque recién estamos conociendo casos concretos e historial de casos concretos lo que sí volviendo a la regulación legal te puedo decir que vinculado con el teletrabajo y relacionado con la pregunta quienes estudiamos el derecho laboral estamos esperando un reglamento que debe salir prontamente vinculado con el teletrabajo pero específicamente con las medidas de protección a la vida y salud de los trabajadores que van a optar por esta modalidad y que está relacionado con la pregunta va a ser muy interesante saber cuáles van a ser las obligaciones que van a tener los empleadores respecto de las medidas de resguardo de la vida y salud de los trabajadores que elaboran en su casa qué va a pasar con la mesa que utilizan qué va a pasar con la silla qué va a pasar con por ejemplo la protección frente a la ocurrencia de enfermedades como por ejemplo el COVID ahí hay una serie de regulaciones que no existen hoy día y que van a ser muy interesantes para poder tener un poquito más de certeza al momento de dar una respuesta Rosana Miño nos escribe a todos que nos están escribiendo vamos a intentar ver si somos capaces de darle cobertura a cada una de las preguntas que nos han hecho recordé que estamos en este lanzamiento el derecho laboral en los tiempos de pandemia su autor es Cristian Aguayo Mor que nos está acompañando en esta nueva modalidad en esta nueva plataforma estamos adecuados a estos tiempos encuentro que la ley no es clara a ese respecto para los empleadores qué ocurre cuando el empleador debe cerrar por cuarentena pero a su vez debe dejar trabajadores como guardias bodegueros que reciban las importaciones solo puede ser con suspensión de acto de autoridad para los que deben quedar suspendidos o en este caso solo suspensión de común acuerdo con los trabajadores es decir que deben quedarse los mínimos trabajadores para cuidar la empresa impiden utilizar la suspensión de los demás trabajadores por acto de autoridad preguntas muy atingentes a lo que nos está ocurriendo el día de hoy Cristian si bueno Rosana hace una pregunta relativa y vinculada estrechamente con la ley de protección al empleo la ley número 21.227 que efectivamente tuvo varias críticas en cuanto a que como salió rápido tiene una técnica legislativa bastante confusa con muchas remisiones a otras leyes y con interpretaciones tan complejas que a partir del primer día de su publicación que fue el 6 de abril de este año inmediatamente se alzaron voces para decir necesitamos mejorar esta ley y ahora está pronto a salir una ley denominada la ley corta de la ley de protección al empleo que va a subsanar algunos de los aspectos mal regulados o poco claros de esta ley y en relación a lo que consulta Rosana es parte de los aspectos que efectivamente no tienen una clarificación certera los que nos dedicamos al derecho laboral hemos ido dando tumbos obviamente en la interpretación de figuras como las que pregunta Rosana que además lamentablemente y ahí hay un dato importante que yo creo que todos estamos expectantes la dirección del trabajo aún no dicta el dictamen interpretativo de esta ley que nos permitiría clarificar probablemente dudas como la de Rosana con mayor certeza y básicamente se ha dicho o entendemos que no lo han hecho porque están esperando la famosa ley corta es decir sale una ley que tiene una buena finalidad pero tiene muchos defectos tiene que salir otra ley a corregir esos defectos cuando estén esas dos leyes conviviendo ahí probablemente la dirección del trabajo saque su dictamen interpretativo y nos va a ayudar a poder entender mejor porque por ahora nosotros atienta hemos ido diciendo lo que entendemos de algo pero obviamente no sabemos si va a ser la lectura oficial de quien interpreta la ley Tomás Carpo hola Cristian respecto al tema de la flexibilidad laboral que responde frente a las críticas de que acordar la flexibilidad a través de contratos individuales de trabajo se traduce en precariedad laboral muchas gracias bueno ahí ahí vamos probablemente a mezclar lo que es la opinión política de la opinión técnica yo vuelvo a mi vereda yo soy un abogado que tiene una formación técnica esa es mi esa es mi mirada y desde el punto de vista técnico en mi opinión obviamente y probablemente otros colegas pueden diferir en eso creo que el proyecto de flexibilidad laboral planteado en mayo del año pasado tiene muchas cosas perfectibles por supuesto pero en el grueso en términos generales va en la línea de apoyar a las empresas y a los trabajadores para que con medidas de mayor flexibilidad como dice el título de la ley se pueda obtener una posibilidad de mantener el trabajo en forma estable y compatibilizando muchas veces con realidades laborales de dueñas de casa de estudiantes que hoy día lamentablemente no tienen esa legislación y por lo tanto no pueden acceder a esa posibilidad entonces la precarización de sus derechos en mi opinión no es tal en la medida que esté bien estructurado en una regulación legal como la que se va a discutir ojalá que luego porque llevamos años hablando de flexibilidad laboral pero hasta el momento ni siquiera con pandemia hemos podido sacar adelante la ley ahora esto es una gran transformación global creo yo que toda la situación la pandemia tiene dos elementos y esto ya desde la observación y el rigor de la ciencia política que es la profundidad de la crisis y la extensión no está resuelta ninguna de las dos variables no sabemos cuál es la profundidad porque es profundidad del tipo de vista sanitario económico social financiero geopolítico es decir mucho y la extensión es en el tiempo diciendo que como todo virus este que ya está instalado nunca más va a desaparecer lo que sí seguramente cuando aparezca la vacuna va a aparecer son los remedios paliativos de cómo se vacuna uno para que no lo azote en la forma en que nos ha azotado en esta modalidad de presentación del libro el derecho laboral en los tiempos de la pandemia la propuesta es entregarlo suerte de manual con algo que sabemos que es dinámico está cambiando mucho la relación laboral mucho muy dinámico pero diría yo desde el punto de vista como académico que aquí el factor de la confianza está en primer lugar la confianza de que la transformación es que lo favorezcamos todos se favorezca el trabajador se favorezca la empresa se favorezca la familia se favorezca la sociedad y el país porque en buena cuenta es eso ¿no? ese conjunto de cosas ¿cuánto tiempo de cuántas horas al día estabas dedicando a la reacción del manual? a ver ahí te podría decir que hay una fusión entre mi ejercicio profesional y el manual porque mi ejercicio mi ejercicio profesional desde que esto fue incrementándose y de hecho yo te diría que el BIC fue cuando se decretó cuarentena en la comuna donde está mi oficina en Las Condes y nos tuvimos que ir todos para la casa yo ya venía con la obligación de ver cómo iluminar ilustrar o encaminar la solución a mis clientes luego me tocó a mí en mi propia oficina tener que hacerlo entonces a partir de esa fecha me pareció indispensable y necesario tener no un libro ambicioso de una gran profundidad a lo mejor para más adelante cuando la historia lo permita va a existir la posibilidad de profundizar sobre conceptos doctrinarios jurisprudenciales de más fondo yo dije por ahora por ahora creo que para mis propios clientes para mi propia realidad y para muchos probables empleadores y trabajadores va a ser una buena forma de orientarse saber dónde estoy parado es decir en lo básico indudablemente que en esa lógica y respondiendo a tu pregunta yo tuve que dedicarme las 24 horas a dar soluciones estudiar soluciones y paralelamente a eso dije bueno voy a aprovechar y transformar este ejercicio profesional en un manual en un manual práctico dinámico lo más concreto posible obviamente recurriendo a la dirección del trabajo que tiene muchos manuales prácticos que tiene mucha información práctica que también fue utilizada en el libro a los dictámenes a la sentencia y armé este manual que como te digo tiene una ambición muy objetiva ser una herramienta práctica sencilla lo más sencilla posible lo más asequible posible para dar soluciones frente a la contingencia cuál es mi ambición en la segunda línea nutrirla de cómo se va dando en la realidad la jurisprudencia y ojalá que se mantenga en el tiempo como un aporte porque acordémonos que como partió esta presentación estamos hablando del caso fortuito o fuerza mayor que ahora tiene el nombre de COVID pero el día de mañana probablemente ojalá que no luego pero va a pasar va a tener el nombre de terremoto va a tener el nombre de tsunami va a tener el nombre de erupción volcánica y las soluciones del derecho van a permitir que también se aplique a esos casos fortuitos estos principios estas normas ahí está lo interesante Cristian que está las empresas de pronto surgen le dan cierta época en que mire aquí lo relevante de una empresa es que se ha rentado por supuesto como no mi objetivo es que sea la más desarrollada tecnológicamente y el área crítica al área que yo le coloco atención es al área de operaciones al área comercial yo estoy notando el área crítica de las empresas va a ser el área de recursos humanos que se aparece lejana yo no digo que abandonada pero lejana dentro de la estructura me da la impresión que la pandemia saca el área de recursos humanos y la coloca como estratégica de la empresa porque si la empresa el área de recursos humanos no está bien focalizada e intuitivamente dirigida con buen liderazgo pues tiene que hoy contribuir ayudar focalizarse cambia mucho se vuelve muy dinámica el área de recursos humanos que bien por ellos que bien por los expertos en recursos humanos dentro de las empresas que bien por los jefes de personal que bien por esos gerentes que se dedican por el capital humano porque ahora ellos se van a tener que volver líderes dentro de la empresa ¿estoy siendo muy auspicioso o les estoy colocando un piano en la espalda a los gerentes de recursos humanos? primero desde el punto de vista conceptual algunos han acuñado el concepto el área de personas un poco incluso evolucionando desde la nomenclatura del recurso humano y lo hemos llevado al plano de las personas el área de personas y desde ese punto de vista yo creo que para quienes lideran esas áreas de personas hace bastante tiempo yo creo que ahora con mucho más énfasis va a ser fundamental ejercer el buen liderazgo y la empatía y a partir de las confianzas como tú bien dices poder reclutar todos los esfuerzos primero ahora yo creo que las prioridades de todas las empresas de las grandes empresas además está a decir que hemos conocido de gigantes empresas como LAN como ENJOY que no se nos habría ocurrido que les tocara les llegara a afectar tanto como le ha afectado a esos gigantes imagínate las medianas empresas imagínate las pequeñas todas están afectadas desde las gigantescas hasta las más pequeñas y en ese sentido un buen líder en el área de las personas tiene que ser capaz de unificar todas las energías para que en esta primera etapa podamos subsistir podamos yo lo he dicho flotar luego a partir de esa flotación establecer los nuevos desafíos las nuevas metas pero probablemente Libardo y yo en eso no creo que soy realista más que auspicioso las prioridades van a ser distintas no va a ser solamente saquemos la mayor rentabilidad créeme que yo creo que eso va a mutar en tengamos personas más felices y tengamos una empresa donde la gente tenga la camiseta tan bien puesta que no nos hundimos ni con COVID ni con una cuestión social ni con un terremoto seguimos adelante ahí yo creo que está el gran desafío futuro las empresas se tienen que preparar las empresas tienen que participar las empresas tienen que tener factores críticos para administrar esto que estamos viviendo desde ese punto de vista uno diría si yo fuera consultor en estrategia diría oye ¿sabes qué más? asesórense con equipos profesionales tengan la mirada jurídica porque si no se pueden tapar de demandas si gestionan mal la crisis de la pandemia se pueden tapar de demandas y eso asusta a la gente por supuesto es una mala sugerencia por ejemplo que las empresas ahora se hagan asesorar en tanto pasemos esta circunstancia específica yo siempre he creído que y en eso cada profesional tiene su área y cada una de esas áreas es importante que las empresas que puedan efectivamente tener la asesoría en estas materias puedan recurrir efectivamente a esos especialistas y profesionales porque son parte relevante de la mejor productividad de la mejor calidad de vida de los trabajadores de la baja y la conflictividad yo creo que un buen asesor o un equipo de buenos asesores puede hacer una gran diferencia en cuanto a los resultados económicos por supuesto pero también los blandos los que emanan de un buen consejo los que emanan de la experiencia Libardo porque cuando uno habla de derecho laboral puede hablar de un código puede hablar de una ley pero para mí lo más relevante es la experiencia que tú has tenido respecto de esas leyes en la práctica cuántas veces te has sentado en una negociación colectiva con cuántos sindicatos has conversado con cuántos trabajadores has tenido que dialogar para tratar de evitar un conflicto cuántos juicios de una naturaleza has enfrentado y todo eso tú lo pones en una licuadora y probablemente va a resultar que el consejo que tú puedas entregarle a un empleador a un empresario a un jefe del área de personas tenga esa experiencia que no es solo ley y pueda por lo tanto darle una herramienta de información que le permita tomar una mejor decisión sobre todo en épocas de crisis como ahora así es bien el derecho laboral en tiempos de pandemia www.elderechoelaboralentiempodepandemia.cl en la plataforma en donde vamos a colocar el libro en donde lo va a estar allí ustedes pueden ver este proceso dinámico que Cristiana Guayo autor seguramente va a estar respondiendo quiero agradecer las preguntas que nos han formulado de verdad que ha sido muy enriquecedor que ustedes nos aporten preguntas las he transferido al autor del libro y ya para cerrar en esta quiero hacerte una pregunta que es la siguiente Cristiana tu dilatada experiencia más de 25 años abogado asistiendo y trabajando en el derecho laboral una reflexión de país una reflexión una mirada integral cómo vamos a estar para después de la salida de la pandemia cómo debemos estar desde el punto de vista también humano mezclar eso sí bueno primero agradecerte Libardo creo que ha sido emotivo muy emotivo un orgullo haber participado en este lanzamiento especial distinto ha sido creo que bastante asertivo ojalá que se entienda cercano quienes nos han escuchado y respecto de la forma de terminar esta presentación básicamente volver a lo inicial es decir aquí no tengo más ambición que dar una herramienta práctica de tratar de transmitir un mensaje que permita tomar mejores decisiones y en los aspectos extralegales yo creo que es relevante para que salgamos mejor tengamos una mejor normalidad ejercer un buen liderazgo tratar de de ser innovadores ver en esta crisis oportunidades distintas modificar a lo mejor algunos pensamientos anacrónicos transformarnos estar más flexibles al cambio estar dispuesto a que los cambios son para mejor estar dispuesto a asumir ciertos riesgos hay que asumir riesgos tenemos que innovar tenemos que adaptarnos tenemos que tener cuidado con las comunicaciones tenemos que ser persuasivos tenemos que tratar de que entendamos que aquí todos los actores del mundo laboral empleadores trabajadores dirigentes sindicales y por supuesto la autoridad tenemos que hacer todo lo posible por salir a flote y a partir de esta salida a flote velar porque nuestro mundo laboral ojalá en enero del 2021 sea mejor que el que teníamos en febrero del 2020 y tengamos una modalidad que nos alivie que tengamos una mejor calidad de vida que seamos más y mejores productivos y que en definitiva todos veamos este mundo laboral como socios como partner y en eso el derecho tiene mucho que decir y las personas mucho más así que agradecido olivardo ojalá que que las personas que nos han escuchado hayan entendido el mensaje y ojalá que este manual sirva como un principio un inicio un buen inicio de un desarrollo jurisprudencial y como una herramienta de utilidad en el futuro así que muy amable y espero que tengan un excelente día viernes 22 de mayo me recuerden que por ley de funcionamiento de tribunales en estado de emergencia sanitaria están suspendidos plazos de caducidad por lo que las demandas pueden llegar hasta mucho tiempo después esto para que no se nos olvide esa situación también agradecerle Javier Sepúlveda que te quiere felicitar desde México está conectado Javier un saludo un saludo güey un saludo güey oye estoy viendo una serie mexicana así que estoy internalizado con el argot mexicano y quiero agradecerle a a Thompson Reuters que nos ha dado la oportunidad su equipo de trabajo que ha estado muy trabajando con nosotros para que esta presentación del día de hoy llegue de la manera más transparente a cada uno de ustedes agradecerle a la agencia Consiglieri a su director ejecutivo Claudio Reyes que también nos ha estado acompañando entregando los luces en este momento agradecerle a quienes han estado en esta hora viendo esta nueva modalidad en donde podemos interactuar en donde podemos conversar donde podemos charlar es cierto cambia la forma de presentar los libros queremos hacerlo un poco más cercano con preguntas que van a ir estar enhebradas en este manual el derecho laboral en los tiempos de la pandemia y yo solamente quiero entregar una reflexión que es la siguiente solos nadie puede todos si podemos yo creo que ese es un mensaje donde avancemos por el futuro nosotros ya somos una generación jugada y lo que hagamos bien o que hagamos mal le va a afectar positiva o negativamente es a nuestros hijos y a nuestros nietos así que a Freddy Urrutia Cortés un gran abrazo a todos a todos a todos no los puedo mencionar ha sido bastante las preguntas que se nos han quedado por fuera desafortunadamente hemos tenido un tiempo porque también administrar el tiempo en plataformas es otra buena recomendación que nos han hecho agradecerle que nada se me quede nadie sin que le exprese mi agradecimiento porque nos haya acompañado en esta presentación y felicitarte con este cuarto libro Cristian te he acompañado en muchas otras presentaciones en esta nos ha tocado actuar de esta manera así que abrazos y va a ser muy dinámico vas a tener que enriquecer paulatinamente en la medida en que se insten protocolos complementos en fin este nuevo marco laboral en que nos estamos así que muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad un abrazo Cristian ya Oriardo muchas gracias abrazo gracias gracias Gracias.